Racha León, muy buenas tardes, es miércoles y por ello tiempo para nuestro fútbol. La categoría de bronce, la segunda división B, la tercera división y el fútbol territorial, como siempre, nuestros protagonistas. Hace siete días los delanteros eran nuestros invitados, hoy tenemos aquí a la pesadilla de todo ariete, cuatro cancerveros y además de los menos goleados, tanto de la segunda división B como de la tercera división. Así que hoy, sin lugar a dudas, echamos el cerrojo y empezamos a presentar a nuestros invitados. Él es asturiano, esta temporada ha llegado al Baracaldo Club de Fútbol, es el Zamora, además de este grupo segundo de la segunda división B. Alejandro García, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, saliste de la cantera del Sporting y a partir de ahí un trotamundo, Seponferradina, Recreativo de Huelva, el Cádiz, el Racing de Santander, el Áviles para aterrizar en Baracaldo. Desde luego el recorrido tienes a tus espaldas. Sí, la verdad que, bueno, pues soy canterano del Sporting, donde pasé todas las categorías inferiores y, bueno, pues luego me tocó salir de mi casa y hay que buscarse la vida y, bueno, creo que he estado en buenos equipos, he disfrutado mucho del fútbol y ahora estoy aquí en Baracaldo también disfrutando y trabajando, que es lo que toca. Además has estado en plazas muy importantes, Santander, Ponferrada, Huelva, Cádiz, has jugado también en segunda división, bueno, ya te queda dar ese saltito todavía hasta esa edad, ¿no?, de que llegue la oportunidad, ¿por qué no en el Sporting? No, hombre, el Sporting ahora he estado con unos chavales haciendo las cosas muy bien en primera y, bueno, pues como tú dices, he tenido la suerte de jugar en buenos equipos, tengo dos ascensos a segunda división con Racing de Santander y Ponferradina y, bueno, pues ahora estoy aquí en Baracaldo, las cosas están saliendo muy bien a nivel colectivo e individual y ojalá sigan así mucho tiempo. Sí, porque en lo personal eres el guardameta menos goleado y fíjate que de los seis goles que habéis recibido, tres los encajabais en un mismo partido, en Getafe. Sí, bueno, menos goleado con el permiso aquí de Raúl, que también está, no existe por antes o por ahí, pero bueno. Un gol más en contra tiene el sexta. Son datos que tampoco tienen mucha importancia a la altura que estamos de liga, van 11 o 12 jornadas y, bueno, lo importante es al final y, bueno, lo importante es que el Baracaldo está haciendo un inicio liguero muy, muy bueno. A nivel personal, pues no estoy encajando muchos goles, que como todo portero es lo que queremos y, bueno, pues ojalá el equipo siga sin encajar, siga ganando, pero bueno, lo importante es seguir ganando y haciendo buenos partidos. Y encima líderes y en los dieciséisamos de final de la Copa para enfrentaros a todo un Valencia. Cada vez queda menos para esa cita. Sí, la verdad que, bueno, es un premio por la Copa del Rey que hicimos este año y, bueno, pues a disfrutar todos de la alimentación contra Valencia, que es un equipo Champions, que tiene una plantilla buenísima y, bueno, pues, primer partido en casa, por unas cosas difíciles y, oye, hemos visto mucha sorpresa en esto de Copa del Rey y por qué el Baracaldo no va a poder pasar, pero bueno, sabemos que es difícil, pero bueno, primer partido en casa, competir y a ver qué pasa. De Asturias nos vamos hasta Cantabria y más concretamente a Sarón. De allí es nuestro próximo protagonista, Raúl Domínguez, muy buenas, portero del Sexto River. Buenas tardes. También canterano del Sporting, pero por los pelos no coincidiste con el aquí presente Alejandro. Bueno, estuvimos ahí una semana, quien dice, llegué yo y él salió del primer equipo, yo llegué al filial y, bueno, ahí pasé cinco años maravillosos, la verdad, entre el filial y primer equipo, alternando un poco y para acabar ahora mismo en Sextao. Tú sí que llegaste a debutar en primera, ¿no? En un partido contra el Hércules, puede ser. Sí, jugué en primera con el hermano de Alejandro, bueno, con Jorge ese mismo día y, bueno, fue una experiencia maravillosa y la cual guardo un muy buen recuerdo. Su hermano gemelo, por cierto, ¿no? Sí, la verdad que somos. Sí, con su hermano. Tú no tendrás un gemelo también. Otro, otro tengo. También jugador. Un día podemos juntar a vosotros y a vuestros hermanos, a ver quién distingue a quién. Pues la verdad que él se parece mucho más. Bueno, él es el Zamora, pero tú has encajado solo un gol más, pero la diferencia es que os cuesta marcar y clasificatoriamente hablando, el Sexto River está en apuros, vamos a decirlo así. Bueno, ya me cambiaba yo todos los goles y estar en la posición que están ellos, ¿no? Al final de Liga son cuando hay que echar los números y la verdad que nos está costando mucho hacer goles. Es el debe ese que tenemos, ¿no? Que yo creo que con tres, cuatro, cinco goles más, pues seguro que estaríamos en los puestos altos y es un poco el debe que tenemos. En goles en contra, pues al final los números son los números, pero bueno, yo me cambiaría todos esos números por tener seis, siete puntos más. Bueno, es tu tercera temporada en el Sexto River. Cada vez es menos habitual que un jugador y más lejos de nuestras provincias echen raíces. ¿Qué tiene ese estado de especial tras tu larga andadura en el Sporting? Bueno, yo creo que es un club muy familiar, con una afición increíble, ¿no? Es un club diferente, ¿no? Sobre todo su campo, Las Llanas, yo digo que es como la universidad del fútbol, ¿no? Que allí, pues, se mueve toda la gente de fútbol, va a ver fútbol todo el mundo y se respira, pues, ambiente de fútbol, de fútbol antiguo, de toda la vida. Y la verdad que es un club que es un encanto, la verdad. Después de aquella mágica temporada, la primera a las órdenes de Ángel Viadero, que rozaste el ascenso a la categoría de plata, dime la verdad, ¿te llevó alguna oferta para abandonar ese estado? Bueno, ofertas, gracias a Dios he tenido, ¿no? Quitando el parón ese después de salir del Sporting, que estuve medio año parado y, bueno, gracias a Ángel Viadero, pues, tuve la posibilidad de meterme otra vez en la rueda hasta del fútbol, de tener la oportunidad de trabajar. Y, pues, sí que han salido ofertas estos dos últimos años, pero, bueno, aquí estoy contento, estoy feliz y estoy agradecido al club. Vamos a bajar un peldaño hasta el grupo cuarto de la tercera división, en donde el flamante líder es el Zamudio, y uno de los clásicos de esta plantilla y, además, de uno de los guardametas menos goleados de la categoría, es Gálder Uriarte, muy buenas. Gracias, señor. Bueno, más no se le puede pedir tampoco a este curso para un Zamudio que todos os dan como los grandes favoritos a ganar la liga. Sí, bueno, la gente nos pone ese nombre, ¿no?, de favoritos, pero, bueno, esto, como dicen los compañeros, lo que vale es el último partido de liga y lo que te pone en la clasificación es el final de temporada. Tú sí que eres un hombre de club, ¿no?, prácticamente toda tu trayectoria deportiva ligada al equipo tecnológico, salvo un breve paréntesis en Santurchi. Sí, llevo desde los 16, 17 años entrenando con el primer equipo, muchos años a la sombra de otros porteros que me he ido luego encontrando durante los años en otros equipos, y ese pequeño paréntesis que salió el Santurchi y me dio esa oportunidad el Santurchi de poder jugar en división de honor y ascender a tercera división luego el siguiente año. Porque tú también has vivido esa alegría que supone, bueno, pues un ascenso a tercera división, jugar una fase a segunda división B con el Zamudio, que recordábamos hace unas semanas aquí con Ibu Neche Barrieta ante el filial del Sporting, precisamente, y ante el Izarra de Estella. Así que, bueno, a otras esferas, pero lo cierto es que también se disfruta todas estas experiencias. Sí, somos también un club muy humilde, de la tercera, no como el sextado en segunda B. Es muy familiar también, allí pues todo el mundo hace de todo y tener un playoff como en aquel año fue algo grande y el pueblo también se volcó. Fuimos a Izarra, fuimos a Gijón, disfrutamos un montón y, bueno, quedamos ahí, pero la experiencia fue bonita y este año, pues queremos intentar, por lo menos, repetirlo. Seguimos en este grupo cuarto de la tercera división, donde un recién llegado, como es el Deusto, cuenta en sus filas con un guardameta, Borja Angoitia. Arrachadeo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que él sí que puede presumir, a pesar de su corta edad, de haber cruzado el charco y de haber vivido una experiencia en la liga universitaria de Estados Unidos. Así es, la verdad es que desde jovencito, ya con 18 años, decidí marcharme y, bueno, ha tocado volver, ya se ha acabado la experiencia de allí y ahora abrir un nuevo camino aquí, si es posible. Eran los Bobcats, ¿no?, en Conética. Eso es, sí. ¿La liga universitaria de Estados Unidos se podría asemejar a lo que puede ser una tercera división? La verdad es que, siéndote sincero, me ha sorprendido bastante el nivel que hay en tercera, sobre todo muchos jugadores individualmente tienen muchísima calidad, así que te diría que colectivamente sí que está un poquito por debajo, igual comparando con algún división de honor, pero la tercera división me ha agradado muchísimo el nivel que tiene. Bueno, estás contando con la confianza de Aitor Calle, pero también hay un guardameta que está recibiendo sus oportunidades, que es otro Borja, precisamente, y todo un ilustre del fútbol vizcaíno, Borja Esteban, ¿qué tal con él? Muy bien, la verdad es que no me podía haber tocado un mejor compañero, un portero con experiencia, lleva muchísimos años en la categoría, ha pasado por muchísimos clubes y me está enseñando muchísimo todos los días, me aprieta porque es súper competitivo y es lo que me viene, con 23 años es lo que necesito ahora mismo, todo lo que me enseña a diario y la confianza del entrenador, pues la verdad es que me está ayudando a crecer también. Hay que recordar que realizabas la pretemporada con el Portugalete, pero no pudo fraguar la cosa, no sé si ya llegabas con esa idea de estar a prueba y veías difícil quedarte o albergabas esa esperanza de jugar en segunda B. Sí, bueno, es complicado, evidentemente, pasar cuatro años fuera y llegar aquí, la verdad es que no tienes un nombre, pues como todos estos compañeros que llevan muchísimos años en el mundo del fútbol aquí, yo era un novato, entonces, a pesar de haber completado una buena pretemporada, decidí que igual lo mejor era buscar minutos y sabía ser un chaval joven, así que yo creo que tomé la decisión correcta. Bueno, luego andaremos en tu trayectoria, pero sí que tienes un deseo, ¿no?, como casi cualquier chaval nacido aquí en Vizcaya, que es jugar en el Athletic. Pues como todos, eso es lo último que se pierda, la esperanza. Bueno, pues presentados ya nuestros cuatro guardametas, a estos cuatro zamoras, vamos ya con lo que es la actualidad y comenzamos repasando los marcadores en esta última jornada en el grupo segundo de la segunda división EB, décimo segunda jornada de competición. Estos fueron los resultados, leyó a tres mensajeros de La Palma, uno triunfo balsámico para los de Igor Gordovil, que abandonan puestos de descenso. Igualada, sin tanto, se entre Talavera de la Reina y Portugalete, empate a uno entre la Roda y el Guérnica, triunfo por la mínima del Baracaldo en Zaragoza ante el Ebro, cero a uno, después veremos algunas imágenes de este duelo, Rayo Majadahonda a dos, Guadalajara a tres, Castilla a tres, se fue labrada a dos, con uno menos, remontaron los merengues, Sanse cuatro, Getafe B uno, Real Unión a cero, Socuellamos a cero, Amoribieta a uno, Toledo uno, también lo vamos a ver en el descuento, salvaban un punto los de Carlos de Tocando, que ya acumulan diez jornadas, sin perder, y Sestao River uno, Arenas uno, se adelantaron los rojinegros, salvaron un punto los de Chus, Pinedo y John González. Así está la clasificación, tras doce jornadas celebradas, líder en solitario, el Baracaldo con veintinueve puntos, segundo a tres, el Castilla, veintiséis, sigue en tercera plaza, el Toledo con veintitrés puntos, y se mantiene en la cuarta posición, completando puestos de playoff, el Amoribieta con veinte puntos, al acecho, una semana más, en quinto lugar, el Guernica, diecinueve puntos, mientras que en octava posición encontramos al Arenase con diecisiete, el Sestao River es décimo tercero con catorce puntos, décimo quinto, el Elloa con catorce, han salido de puestos de descenso, y por desgracia, una semana más, tercero por la cola, está el Portugalete con diez puntos, no obstante, el punto que sumaron en Talavera, le supo a gloria, porque jugaron con uno menos durante toda la segunda parte. Bajamos otro peldaño más, y también repasamos lo que sucedía en el grupo cuarto de la tercera división, donde se han disputado trece jornadas. A la vez, B0, Cultural de Durango 0, Berio 1, Lagunónac 2, Santurchi 2, Zaya 2, Santuchu 3, Vitoria 3, Guecho 2, Bermeo 2, Aurrera de Vitoria 0, Zamudio 2, El Gorriaca 0, Deusto 0, Baskonia 8, Aurrera de Ondarroa 1, siete goles. Marcaron los de Basauri en la segunda parte, por cierto, una goleada que le ha costado el puesto a Xepe Gajastegui, el entrenador de los costeros. Pasaya 2, Arechabaleta 0 y Balmaseda 1, Beasain 1. Con todos estos marcadores, así queda la clasificación con el Zamudio, comandando en solitario la tabla con 29 puntos. A uno, el Balmaseda. Sorprendentemente, encontramos en tercera y cuarta posición a Lagunónac y Vitoria, un recién ascendido con 24 y 21 puntos, respectivamente. Al acecho, en quinto lugar, el Zaya con 20 puntos, también 20 para Bermeo, Santuchu y otro recién llegado, como es el Club Deportivo Guecho. Noveno, es el Baskonia, 19 puntos, con 18 el Beasain y el Pasaya. 17 para el Deusto y para el El Gorriaca, con 16 el Santurchi y la Cultural de Durango. Y aquí ya se abre una brecha de 5 puntos. Con 11 está el Alaves B, con 10 el Aurrera de Vitoria. Y en descenso, Arechabaleta Iberio con 9 puntos. Colista, el Aurrera de Ondarroa con 5 y 37 goles encajados. Y es el momento de repasar en imágenes algunas de las imágenes que, valga la redundancia, de que nos dejaba esta última jornada en el grupo segundo de la segunda división B. Vamos a quedarnos con algunos de los duelos de la zona noble de la clasificación y comenzamos en Urriche, porque la Morevieta salvaba un punto ante el Club Deportivo Toledo en el tiempo de descuento. Y eso que los castellanos manchegos erraban una pena máxima en el minuto 8 de la primera parte. Pablo era el lanzador, le adivinaba la intención Sergio Herrera entre el Cancerbero y el Pablo evitaban que ese primer tanto subiera al electrónico. Sin embargo, los de Onésimo se adelantaban ya en la segunda mitad, un saque de falta y el remate a placer de cabeza de Aikart. Los de Tocando no bajaron los brazos, insistieron, y en la última jugada del choque prácticamente un balón colgado y una prolongación suponía que el cuero le cayese a Jonan Amelibia, quien de este modo batía al Cancerbero Toledano. Son ya 10 las jornadas que acumula el equipo Sorno-Charra sin conocer la derrota. Se mantienen en puestos de playoff y más concretamente en esa cuarta plaza. Digamos que no sorprende la clasificación de la Morevieta por plantilla, pero sí la de nuestro siguiente equipo protagonista, el Guernica. Los de la Villa Foral son un equipo recién ascendido, con el presupuesto más bajo de la categoría y todos son jugadores de la casa. Los de la Villa Foral empataban a uno en su visita a un equipo que ocupa plaza de descenso, la Roda. Se adelantaban los de Castilla-La Mancha por mediación de Chupi. En el primer tiempo. Y fue en el tramo final del duelo cuando, de penalti, Aymar Cid lograba el tanto del empate para el equipo que ejercía de visitante. El cuadro de Javi lo hace. Esa es la acción del penalti y uno de los veteranos de la plantilla, Aymar Cid, no fallaba desde los 11 metros. Sin lugar a dudas, está sorprendiendo a propios y extraños la trayectoria de un equipo que no solo está sumando puntos, sino que además está desplegando un gran fútbol. Y ahora nos vamos hasta Talavera de la Reina, el escenario donde el pasado mes de mayo el Portugalete perdía la opción del ascenso por la vía rápida a segunda división B. Afortunadamente, tras superar las otras dos eliminatorias, ambos conjuntos, Gualdinegros y Castellano Manchego, se reencontraban en segunda división B. El pasado domingo el resultado fue de empate sin goles. Es un punto que los de Ezequiel Loza tuvieron que dar por bueno máxime, como se les ponía el panorama, al quedarse con un jugador menos durante prácticamente toda la segunda parte. La primera mitad nos dejó alguna ocasión muy clara para los Gualdinegros, pero también un gol anulado al Talavera de la Reina. Al final, el bloque hizo la fuerza para que el Portugalete lograse rascar un empate en su visita a tierras setalaveranas. No obstante, este punto no permite a los de la margen izquierda abandonar plaza de descenso directo y el próximo fin de semana tienen una nueva reválida ante la Roda y frente a su público. Y seguimos con nuestro viaje por la península. De Castilla-La Mancha nos vamos hasta Zaragoza. Allí el Baracaldo se enfrentaba al Ebro, un equipo en apuros clasificatorios, pero con un campo que se las trae y una plantilla también con calidad. Victoria Alejandro por 0-1. Y bueno, estáis en la olabuena porque el gol del Ebro es en propia meta y en el minuto 3. Eso sí, después hubo que pelear mucho no. Lo siguiente, porque además, aunque ellos se quedaban con 1-1, la expulsión de Carralero en la primera parte, después se igualaba las fuerzas con la exclusión del Guezábal en la segunda parte, 0-1. Y no sé si decir que gracias, porque al final acabasteis sufriendo. Sí, es un campo complicado de ganar porque tiene buena plantilla, se tiene un campo bastante controlado con las medidas que tiene, el sintético también influye. Y bueno, pues al final 1-0, estamos en la olabuena, como tú dices, porque parece que nos sale todo. Y bueno, minuto 2, nos pusimos con el marcador a favor y sabemos sufrir también, que es importante. Y después de la expulsión del Guezábal, pues ellos colgando balones y jugando por banda, nos creamos bastante peligro. Pero bueno, el equipo responde, compite bien y bueno, hay que aprovechar esta buena racha. Hemos visto una de las jugadas polémicas. ¿Hubo fuera de juego o no hubo fuera de juego? Bueno, en el campo, la verdad que no sé qué decirte porque... Tú estabas muy lejos, sí. No, pero... Bueno, tú no, no, que leches. Tú estabas delante. No, yo estaba, pero es muy difícil ver esas jugadas en el campo porque estás mirando a balón, concentrado, pero bueno, parece ser que pudo ser gol legal, pero algún comentario que escuché, pero bueno, al final pues mira, eso también tuvimos un pelín de suerte. Esa jugada también hubo un rifirrafe con Quintanilla que acabó con expulsión del equipo rival y bueno, pues el equipo compitió y ya sabemos a lo que jugamos, sabemos que tenemos que ir todos a una y lo estamos demostrando y ojalá dure mucho esta racha. Bueno, ya vimos que también salvaste una muy clara de ellos en la segunda parte, así que bueno, también el héroe del partido porque se suele decir al final que dentro de un equipo hay dos focos, digámoslo así, de la ira por parte de afición, prensa, lo que quieran. Los delanteros cuando fallan los goles y los porteros cuando fallan. Bueno, el portero, como aquí sabemos todos, tiene una responsabilidad especial y parece que a veces solo se ven los fallos y bueno, pues es lo que nos toca, lo que disfrutamos también yo creo y nuestro objetivo es hacerlo lo mejor posible y no escuchar esas críticas o esas responsabilidades. Una pregunta que lanzo para todos a raíz de esta reflexión de Alejandro. El portero es el jugador más observado sobre el que más críticas recaen, incluso más que un delantero y luego ya los entrenadores que son ya los que pagan el pato de los malos resultados, pero ¿realmente es esa presión del portero? ¿Existe realmente? Yo creo que sí. Y sobre todo cuando eres joven, esa presión hay cierta manera en la que te la ponen y otra que te la pones. Yo creo que luego con los años, en mi caso por ejemplo, la vas diluyendo un poco, la dirigir es mejor, pero bueno, yo creo que la lupa está siempre encima del portero. Tú Raúl, que además has jugado en un equipo con el que llegaste a debutar incluso en primera división. Bueno, la lupa está ahí, sobre todo como bien dice, sobre todo en categorías pequeñas, porque cuando ya te vas cogiendo madurez, cada vez más mayor, pues bueno, ya sabes lo que hay, también lo bonito de jugar de portero, esa responsabilidad, pero no cabe duda que tú eres pequeño, cometes un error y pues ves a los demás papás diciendo con la cara me ha fallo el portero, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Pues esa es esa etiqueta que tenemos un poco, pero bueno, yo creo que es una pasión además estar en la portería y la verdad que es una pasión. Bueno, ¿tú Borja? Está claro que un error sí que te puede condenar como portero y mucho, además, depende, puede que tengas una cita especial, un partido de playoff, algo de eso, y un error puede condenarte ya al resto de tu carrera, que la gente te recuerde por eso, en vez de todas las cosas que podía hacer bien durante un año, pero bueno, yo creo que si llegas a este nivel es porque ya has aprendido a asimilar que vas a cometer errores, porque es lo normal y nos pasa a todos y si sales adelante tienes posibilidades de que te vayan bien las cosas. ¿Los cuatro teníais claro desde pequeñitos que querías ser porteros o alguno tiene alguna experiencia de no? Yo era delantero y encima se me daba bien, pero no sé cómo acabé la portería. Yo la verdad que empecé de jugador, de muy pequeño, pero bueno, luego cuando empecé a competir a los pocos partidos me puse la portería y ahí para adelante y la verdad que fue más o menos bien la cosa y pues bueno, a día de hoy lo que más me gusta. Hay mucha dosis de adrenalina cuando te ves en esa milésima de segundo a bocajarros sacando un balón al final no te das cuenta, no? Tú estás en el campo, estás conectado al juego, estás estás presente en el juego y no te das cuenta de cuando de lo que estás jugando. Es como tomar decisiones, tú no estás pensando tengo que salir, tú actúas y no te das cuenta de lo que estás haciendo realmente cuando estás conectado al juego. ¿Tú Galder siempre quisiste ser portero o también tienes alguna experiencia como jugador de campo? No, desde muy pequeño empecé como de portero y la única experiencia que tengo es subir algún córner y rematar algún balón de cabeza, pero nada más. ¿Y por aquí? Bueno, yo también empecé siendo un poco más jugador de campo que de portero, me gustaba más jugar en futbolsal, eso de jugador, pero bueno, un día me puse de portero y bueno, pues ahí quedé, ahí fui quemando etapas y bueno, pues disfrutando de la experiencia y de ser portero. ¿Y tú, Borja? Yo de pequeño en el colegio siempre me ponía de portero y me acuerdo que un amigo yo y dijimos, vamos a ver si hacer las pruebas a la arena, a ver si nos cogen de Benjamines y ya tenían un portero, entonces pues me metí de donde me ponían, la verdad es que a esas edades no tienes posición, te ponen en todas partes y se marchó el portero al de una temporada o dos y ahí es cuando ya me metí y ya no he vuelto a salir. O sea, que es un mito eso de que cuando de pequeñito en los partidos en el colegio no se te daba muy bien, lo de dar pases y rematar te ponían en la portería, es una cuestión de talento también. Os voy a dar varios nombres, Neuer, Oliver Kahn, Iker Casillas, Buffon, ¿alguno de vosotros cuatro os veis identificados en alguno de estos nombres? ¿Es el ídolo de alguno de vosotros? ¿No tiene nada que ver con estos cuatro nombres que he dado? Bueno, yo creo que son porterazos los cuatro que acabas de decir, pero bueno, yo no me identifico ni tengo, tampoco soy mucho de idolatrar a un portero y en esos nombres me echan falta uno, que puede ser por ejemplo el de Víctor Valdés, que bueno, hace un año y medio o dos años era el mejor portero del mundo, bajo mi punto de vista, podría haber sido titular en el Mundial de Brasil, porque bueno, es una opinión personal, pero bueno, pues el fútbol es así de capricho hecho veces, de olas buenas a olas malas, como tú dijiste antes, y Víctor Valdés sí que me parece un portero que es un porterazo, la verdad. ¿Tú tienes algún referente, Borja? El mismo, Víctor Valdés, sí. Siempre... Fíjate que se me ha pasado por la cabeza, me va a ver con qué me saltan. Le ve, es lo que te transmite, verle la energía que tiene todo, para mí siempre ha sido una pasada, y la verdad es que lo que dice el fútbol te lo quita y te lo da todo, y desgraciadamente está en la situación en la que está, que ojalá salga a Villa y vuelva a ponerse donde se merece, porque para mí siempre desde pequeño ha sido al que he admirado. Yo pensaba que los Sportingistas, Alejandro y Raúl, me iban a citar el nombre de Ablanedo. Igual que era muy lejos ese ya, pero... Sí, para mí de muy chiquitín, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, de estos que acabo de decir, pues a mí el que más me ha gustado siempre, a día de hoy el que más me gusta quizá sea Noyer, y el que más me ha gustado ha sido Casillas, quizás preguntas a todos los porteros y dices, pues técnicamente, si es que no bloquea un balón, si es que con los pies mal, si es que no sé qué, pero al final no sé qué tiene, que le pegan 20 palos y no sé qué, y 15 años de suerte o 20 años de suerte en profesional, pues la suerte no la tienes en el trabajo y yo le veo que tiene un don y para mí ha sido de lo mejor, o sea, para mí ha sido el mejor. Quizás Víctor Valdés, pues eso, el modelo de técnica de portero, de tomar decisiones, de jugar con el pie, de lo que es colectivamente el juego, o sea, pues rozando la perfección, pero al final yo, si tuviese que quedarme con uno, me quedaría con Casillas. ¿Y cuál es el ídolo de Galdés? No, yo pienso igual que él, que tampoco tengo ningún ídolo, pero sí, si te vas fijando y te gusta el juego de uno o de otro y también comparto la opinión de que Víctor Valdés puede ser uno de los que más me pueda gustar o más me pueda fijar igual en cómo trabaja o en cómo actúa. Se puede decir que el portero perfecto es aquel que domina el juego con los pies, el juego aéreo, los manos a manos, tiene reflejos. Otra pregunta que os lanzo, por supuesto que es muy complicado alcanzar la perfección, pero ¿cuál es el rasgo más complicado o el defecto más difícil de pulir en el caso de un guardameta cuando empieza vuestra formación? ¿Cuál es el principal hándicap? ¿El juego con los pies, el juego aéreo? Yo creo que desde pequeñito la toma de decisión puede ser lo más difícil y eso solo lo ganas con la edad y partidos, errores sobre todo. Es decir, me quedo clavado en la portería o salgo a lo loco a cortar uno. Sí, al final la portería muchísimo es la toma de decisión, ya puede ser de salir aquí, allí, por arriba, no dar este pase, no darlo, darle pausa, no darle, eso solo aprendes con partidos y con errores. Alejandro, ¿tienes un punto débil o cuál es lo que más te costó pulir? Bueno, unos puntos débiles tendré muchos ahora, pero... De momento no tienen queja de ti en la CSR. No, pero la toma de decisión es lo más difícil igual de entrenar porque es muy difícil poder tener una situación de partida en un entrenamiento porque no tiene la misma tensión, los ejercicios no son lo mismo entrenar que jugar y bueno, quizás pues con los años he entrado mucho en uno pa' uno, pues era un aspecto del juego que veía que podía mejorar mucho y bueno, pues son cosas que cuando vas pasando los años vas intentando mejorar en todo y hay puntos que crees que puedes mejorar más y por citar de uno, pues es uno pa' uno, en mi caso. Bueno, yo creo que en mi opinión lo más complicado es el juego aéreo porque bueno, cada día pues el balón va más rápido, hay jugadores que pues en todas las categorías siempre hay un jugador que pues que tiene mucha calidad, que la pone bien y yo creo que es lo más lo complicado, al final de todas las facetas de jugar con el pie, de juego aéreo, de uno pa' uno, al final lo más importante es pararla, ¿no? Yo creo que hoy día se da un se cuenta con que el porto tiene que jugar con el pie, pero y cada vez se se habla menos de parar y yo creo que lo más importante es al final es parar. Sí, sí, está claro. ¿Y Alder? Sí, te comparto totalmente con él la opinión que tiene. Yo creo que lo fundamental es que pare y que luego ya son facetas que te hacen ser mejor y que te colocan más arriba más abajo, pero yo creo que la base es que pares lo que tengas que, se considera que tienes que parar. Luego, sí, son la toma de decisión es un punto muy importante, el juego con los pies, el juego aéreo, te hacen mucho más completo. Borja, vamos a repasar en imágenes lo que fueron un poquito tus experiencias en la liga universitaria, en los Bocats, en Conética. Bueno, creo que por tema de estudios te vas para allá, ¿no? Sí, eso es. Me sale, que os le estaba comentando justo antes, Alejandro, con 18 años pues no me veía aquí, digamos, no me planteaba, no estaba cómodo quedándome, entonces decidí, me salieron unas oportunidades, unas cuantas universidades y pues me atreví y fui con ello a tope y gracias a Dios me ha salido bien la cosa. Bueno, por lo que se ve en estas imágenes tenías bastante trabajo, al final, digamos que tácticamente no es el mismo trabajo que se realiza en una liga como la nuestra, pero yo creo que me da la sensación de que sí que se chuta más y sí que pone más a prueba los reflejos de un portero. Sí, porque aquí en la liga universitaria la edad es entre los 18 y los 22 años, entonces son chavales que no tienen tanta experiencia, al final no se trabaja tanto la táctica porque solo se juega en un periodo de tres meses, porque cuando llega el invierno es muy duro allí con la nieve, entonces se mete la temporada desde agosto hasta noviembre, entonces se juega partidos cada tres días, entonces no hay tiempo para preparar tanto como puede haber aquí una semana entera, aquí tienes toda la semana entera para preparar los partidos, entonces ahí al final es salir y hacer lo que poder, intentar puntuar y sí que los partidos son muy de pa' allí y pa' aquí, muy directos y bueno, pero que al final te viene bien el ver toda esta locura para luego llegar a un equipo en el que todo es más pausa y... Es muy anárquico, ¿no? Por lo que me cuentas. Sí, sí, bastante anárquico la verdad. Es decir, entonces la propia formación, ¿allí existe la figura del entrenador de porteros? Al menos en tu caso me refiero, en la liga universitaria. Sí, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de tener un entrenador de porteros inglés que me... Bueno, que de eso saben un rato ahí en Inglaterra, afortunadamente. Sí, que me ha convertido en la persona a la que soy porque tenía una mentalidad un poco errónea de chaval, que no me gustaba mucho el entrenamiento y era más de partido y solo quería que llegase el sábado, no me tomaba en serio lo otro y le conocí a esta persona y me inculcó unos valores que me han ayudado, que me ha convertido en otra persona a la que era. Ya sabemos que allí en Estados Unidos lo que llaman el soccer no es el deporte más seguido. A partir del Mundial de Estados Unidos del 94 empezó a tener un poquito más de tirón. Sí que es cierto que el fútbol femenino allí sí que es una potencia, pero en cuanto al fútbol masculino, sobre todo a día de hoy estamos viendo que el marketing juega mucho. Viejas glorias o superestrellas del fútbol europeo están aterrizando allí, a la Major League Soccer, pero no lo sé. Tú allí como veías el día a día la reacción de la gente hacia este deporte y por supuesto si erais casi unos seres anónimos allí. Pues desde el primer año hasta el último sí que te voy a decir que ha cambiado mucho la cosa y sobre todo con el Mundial de Brasil ahora porque Estados Unidos llegó hasta octavos creo que fue y salió con Bélgica y la verdad es que se volcó bastante el país, cada vez están entrando más equipos en la liga de allí, se están llevando a gente importante de nombre y ahora se acaban de llevar a Patrick Vieira de entrenador al equipo de Villa y al final todas esas cosas, quieras que no, a la gente le atrae, que se vea gente de nombre, etcétera. Entonces al final sí que está creciendo bastante porque tiene el dinero que al final es lo que mueve el mundo hoy en día. Tiene el dinero y con ese poder pues están consiguiendo que crezca bastante rápido. Lo único que afecta es de liga universitaria, por ejemplo partidos de liga universitaria de fútbol americano, podemos hablar de estadios con unas entradas que ni aquí en el mundo del fútbol en primera división, pero como ya hemos visto en esas imágenes, recuerdo un poquito a, bueno, pues a campos de tercera o de división de honor incluso. Uno de esos campos me recordaba incluso a Lezama, ese que había tanto vehículo aparcado en... Sí, la verdad es que estás hablando de gente, estadios con 110.000 personas en partidos de fútbol americano, o sea, más que más que cualquier otro evento deportivo que te puedas imaginar, incluso más que a nivel profesional y son chavales de 18 a 22 años, pero es al final es el deporte nacional allí y con eso está muy difícil competir. Cuando tú estabas allí tenías la intención o el sueño de poder llegar a la Major League Soccer. Sí, la verdad es que tuve un par de oportunidades, pero el nivel, el problema del pasaporte, la verdad es que no me ha dejado, porque ahí el papeleo del pasaporte es bastante complicado, te tienen que patrocinar un equipo para... te tienen que pagar el pasaporte y creo que son 15.000, 20.000 euros por pasaporte, entonces al final le sale más rentable pues coger a alguien que igual no puede llegar a tu nivel, pero puede hacer la misma faceta que tú. ¿Qué tal resulta la vuelta a casa? Eh, me está costando, pero pues muy diferente. ¿Has adquirido manías yanquis o...? Pues la primera, vivir solo, que eso al final, cuatro años viviendo solo con tus amigos y luego llegar a casa y convivir otra vez con la familia y esto pues se hace, se hace... no se hace difícil, pero es diferente, entonces tú tienes que bajar un poco y encontrar un nivel ahí con tu familia en el que, a ver si nos encontramos ya y vivimos un poco mejor. Te lo tengo que preguntar, lo de las fraternidades y esas cosas... Es todo verdad. Es verdad. Todas las películas son... ¿Tú formabas parte de alguna o...? No, 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 no. La verdad es que los deportistas no tienen relación muy buena con las fraternidades. Vale, vale, bueno, bueno saberlo. Bueno, llegas aquí a casa y te reenganchas al fútbol primero con el... con el Portugalete, haciendo la pretemporada y bueno, ahora en tercera división con un equipo, el Deusto, que hacía muchos años que no jugaba en tercera. Sí, eso es. Me salió la oportunidad de hacer la pretemporada con el Portu y tuve la oportunidad de tener un entrenador de porteros como Laura Nochevarría, que me... Un mito. Sí, que me ha enseñado muchas cosas y compañeros muy buenos y me dieron la oportunidad de jugar partidos también, que me vino muy bien y ya llegué en forma para poder empezar la temporada en el Deusto y como te he dicho antes, gracias a Dios, Aitor ha confiado en mí y me está ayudando a crecer, a crecer mucho. Además, hay dos grandes porteros, Borja Angoitia y Borja Esteban, el joven, el veterano. Seguimos de viaje, Alejandro, porque tú también tienes una trayectoria dilatada, no has cruzado el charco, pero ya lo hemos comentado anteriormente que has toreado en plazas muy importantes, en campos además donde la gente seguro que también aprieta y por eso antes os preguntaba a lo de la presión del portero, porque vaya sitios has elegido tú también, porque Baracaldo también se las trae. Ahora están todos de vuestra parte porque sí que es cierto que estáis haciendo una temporada excepcional, pero también es crítica, y lo digo a buenas, por supuesto, la afición de Baracaldo exigente. Las críticas de Baracaldo a día de hoy es difícil escucharlas porque tenemos la flecha hacia arriba, todos nos están saliendo de cara y bueno, pero como tú dices, he estado de equipos importantes en clubes como el recreativo de Huelva en segunda, he estado en Carranza en segunda B, que es una afición que es muy buena, que anima, pero lo mismo que anima te exige. Pues sí, es muy exigente y bueno, pues al final, cuando había resultados negativos, siempre el portero lo mira con lupa ahí en Cádiz y bueno, en Cádiz y en todos lados y al final pues para mí es un orgullo haber jugado en el Cádiz con equipos como el Recre, que son equipos del ecano de fútbol español, el Cádiz es un histórico de fútbol español, con un campazo, una afición, ibas a jugar al campo de segunda B, había mucha más gente amarillo que de otro color y bueno, pues disfruté de esa etapa, también jugué y tuve la suerte de ascender con el Racing de Santander, que bueno, el Racing es un equipo europeo, de los más míticos de primera división del fútbol español y bueno, que ahora no está en su mejor momento, pero en su día disfruté mucho del fútbol ahí y también es una grada que anima, pero exige. Y lo que te estás encontrando en Baracaldo es una regeneración, ha habido un cambio de proyecto, de junta directiva, un nuevo director técnico, Iñaki Zurimendi, David Movilla, un técnico joven, pero que obró el milagro a base de trabajo de llevar al Leyoa desde categoría regional hasta segunda división B, líderes, el equipo menos goleado, no hay quien ostosa en la Cesarre y casi casi tampoco fuera, y lo que hablábamos antes de la Copa, de momento tu estancia en Baracaldo. Sí, hombre, la verdad que es el inicio de liga soñado, porque somos líderes, hemos perdido un partido nada más, en Copa del Rey pues estamos tras Valencia, como te decía antes, y bueno, pues sí que el míster yo no lo conocía personalmente, pero bueno, cuando llegas aquí, ves su historia, ves su forma de trabajar, el cuerpo técnico que la acompaña, pues ves que tiene muchos miembros, que hay muchas ganas y mucho trabajo detrás de este cuerpo técnico que tenemos, y bueno, creo que la plantilla que formó Ñaki Zurimendi es bastante, bastante buena, y un nivel humano en el vestuario creo que es nuestra mayor virtud, porque creo que el vestuario somos una familia, y es un mito esto, una frase hecha, pero en este caso creo que es verdad, y bueno, pues ojalá sigamos así de bien, que tenemos que currar mucho todavía para lo que queda, pero tenemos muchísimas ganas de hacer una buena temporada como la que estamos haciendo, y alargar esta racha lo máximo posible. Tienes otro compañero con el que te disputas el puesto, que es Jaume, el cancerbero cedido por el Mallorca, me imagino que también el día a día esa competencia sana, porque al final sí que es cierto que en la portería es difícil que haya rotaciones. Sí, es un puesto complicado, y bueno, pues yo creo que a todos nos tocó una vez estar jugando, otras veces pasar mucho tiempo en el banquillo, incluso en la grada, y bueno, pues de todo hay que aprender, y yo cuando profesionalmente, cuando no jugaba, incluso estaba de tercer portero, pues yo entrenaba como si fuera titulado para apretar a mis compañeros, pero siempre de buen rollo, desde la buena competencia, y bueno, pues en este caso ahora tengo la suerte de estar jugando, Jaume es un chaval muy joven, que tiene cosas muy buenas, técnicamente es muy bueno, y bueno, pues entrena muy bien, y bueno, espero que me aprete, pero que no consiga desbancarme de esa portería de Baraka. De momento Jaume ha jugado en Portugalete, creo que en Copa has jugado tú también todos los partidos, o Jaume jugó también alguno de Copa. No, en Copa he jugado yo los dos partidos, y Jaume se lo ha jugado en Portugalete, que también, bueno, pues un empate a cero, con una buena actuación personal suya. Ves, todo es contagioso. Sí, pero eso, él tiene 19 años con cosas muy buenas, y sobre todo tiene ilusión y ganas, y al final pues, con Manu entrado el portero, creo que trabajamos bien los tres, y bueno, pues hay buen rollo, y esperemos que la portería se quede tranquila con Alejandro, pero que haya buen rollo siempre. Bueno, Raúl Domínguez es otro trozo de los cerrojos de esta segunda división, aunque decías que cambiabas ya algún gol por más puntos, pero bueno, tu trayectoria tampoco se le puede echar nada en cara, además, lo que hablábamos antes, ¿no? Que estuviste en primera división, aunque fuera en un encuentro, y eso para un deportista, en este caso para un portero, es lo máximo. Bueno, sí, tuve esa oportunidad de jugar, pero bueno, a día de hoy soy un portero de segunda B, y bueno, agradecido por la confianza que me está mostrando el sextavo, y en este caso los técnicos, de poder jugar. Bueno, a diferencia de Alejandro, tú tienes menos viajes a tus espaldas, me refiero a cambios de equipo y demás. Sí, yo únicamente he estado en tres equipos, pues empecé en un equipo del pueblo, de cerca de mi pueblo, en Guarnizo, desde Alevines hasta Preferente, y ascender y jugar en tercera división, y luego con Manolo Preciado tuve la suerte de recalar en Gijón, en el que estuve cinco años, y pues dos añitos y medio que voy a hacer, esta es la tercera temporada que estoy en el sextavo, y únicamente tres equipos he estado. Bueno, tú vives en Sarón, ¿no? En Cantabria, o eres de allí. Sí. Hay un equipo que es, bueno, que es el Callón y que rozó el ascenso, se le impidió el Portugalete, no sé si a Raúl Domínguez le gustaría retirarse allí. Hombre, pues la verdad que soy socio del club, que me hubiese gustado que hubiese ascendido, ¿no? Y pues algún día pues me gustaría jugar, pero lo veo muy lejos porque, bueno, a día de hoy todavía tengo otros retos, otras ilusiones, me encantaría seguir en esta categoría, incluso pues siempre tienes la ilusión de volver al fútbol profesional, ¿no? Pero bueno, sí que es un club que lo tengo ahí de lejos y es una cosa que, bueno, que a día de hoy no me planteo, pero que seguro que seguramente se pueda dar algún día. Galder, eres un hombre de la casa, no sé si por tu cabeza en estos últimos años que llegamos de fútbol en activo también se te pasaría por la cabeza cambiar de aires, o ya Zamudio es tu casa y no te planteas otra salida. Hombre, he tenido oportunidades a lo largo de estos años y al final siempre pones la balanza, pues las cosas que más te mueven y siempre ha caído por el lado de quedarme en casa y, bueno, estoy muy a gusto y tenemos buenos entrenamientos, entrenadores deporteros que nos exige, que nos enseña cada día y al final, pues si estás a gusto tampoco te hace moverte. La figura del entrenador deportero la habéis ensalzado todos, ¿cuál ha sido el que más os ha marcado hasta ahora? Bueno, Laureno Echevarría, me acabas de decir, Borja, que te dejó una impresión muy grata, porque además de buen tío, es todo un psicólogo. Sí, la verdad es que era la primera vez que trabajaba con un entrenador de esa talla que ha sido jugador de primera división, segunda división muchísimos años y al final siempre te viene bien el consejo también, el entrenador deporteros tiene que ser una persona que sea parte del que te chuta todos los balones, que esté siempre ahí para ti, te ayude psicológicamente y qué mejor que una persona que ha estado en todas las posiciones, ha estado en todos los equipos y en todas las categorías a las que uno aspira a jugar. Bueno, Manu Rodríguez es tu entrenador, pero aparte de Manu has tenido otros tantos más, no sé, ahora mismo en ese escalafón, ¿qué nos puedes decir de Manu y de los que han venido por detrás? ¿Con cuál te quedarías? ¿O a quién destacarías, mejor dicho? Bueno, con Manu es el con el que pasamos día a día y como te decía antes, nos da bastante caña que al final un portero, un entrenador de porteros creo que es muy importante para el día a día porque es un puesto diferente, una faceta que requiere otros entrenamientos y bueno, me gustaría destacar a José Manuel Santos Esteban que es entrenador de porteros que encima es la familia de Baracaldo y bueno pues la primera vez que me fui de casa a Cartagena fue mi entrenador de porteros, luego tuve también otros dos años en el recreativo de Huelva y aparte de ser un entrenador de porteros top, como se suele decir, es una gran persona que en su momento pues me ayudó mucho, en momentos malos, en los que no jugaba y en los que yo estaba pensando en otras cosas y bueno pues también hizo, como dice mi compañero Borja que hizo de psicólogo y es una faceta importante, entender el pensamiento del portero yo creo que José Manuel pues entendía y aparte desarrollaba su faceta muy bien. Santis creo que está en el Valladolid ahora, ¿no? Bueno pues no, no lo sé, estaba con Garitano, no sé si continúa por el tema Garitano pero creo que continúa, pero bueno, sí que se fue al Valladolid este año al principio con Garitano ex entrenador de Leibar y ahí están luchando. Juan, yo creo que se retiró. Ahora no está. ¿Ya no está? No. Bueno, entonces nos hemos guiado por su perfil de Twitter, ¿ves? Digo que Santis Esteban se retiró en un equipo de aquí de Baracaldo, en el centro gallego me parece o sea que creo que con 40 años. Tú Raúl, ¿quién es tu figura? Bueno, yo... No me quedaría con ninguno porque de todos he aprendido. Quizás pues en Gijón tuve a Isidro y a Sergio Sánchez que bueno, aprendí mucho con ellos. Aquí en el sextado he estado con Óscar de Miguel que no ha sido portero pero que era un fenómeno del tema psicológico de todo el día pensamiento positivo y hacía en el vestuario... Eso sí que es curioso, un entrenador de porteros que no ha sido portero. Pero bueno, él estaba con nosotros y la verdad que tenía una alegría, contagiaba ilusión y positivismo a no solo a los porteros sino a toda la plantilla y era una persona muy importante para todo el vestuario y este año pues bueno, estamos con Isusco en el que bueno pues trabajamos muy bien, la verdad que nos mete mucha caña, muchas palizas y la verdad que estoy muy contento, quizás no me quedaría con nadie, también tuve la posibilidad de hacer un curso en Madrid, de estar con una serie de entrenadores que pues que están en la élite como Sambade, como Yopis, como toda esta gente, como el mismo Santi Esteban, del que pues de cada uno pues te quedas con su cosilla para aprender el día de mañana, no destacaría uno quizás por encima del resto pero sí que cada uno tiene su cosa y de todo el mundo se aprende. ¿Tú crees que la figura del portero es la que más ha evolucionado de todas en esto del fútbol? Todas han tenido un poquito su cambio, también los delanteros, ya no se lleva tanto eso del delantero centro tan que casi no se mueve. Bueno, yo creo que el tema de la portería como el jugador tácticamente pues ha tenido más repercusión en los últimos años sobre todo bueno con la importancia que le ha dado este un poco de moderno Pe Guardiola, ¿no? De jugar el hombre, jugar mucho con el portero y esta cosa, pero no cabe duda que desde el año pues 94 no sé si eran dos o tres equipos que tenían entrenadores de porteros pues hoy no te imaginas un equipo mismo ya de incluso en tercera división que no haya una persona pues encargándose de del tema de la portería y pues en todas las escuelas de niños pues es un tema que está está evolucionando mucho gracias a Dios. ¿Quién es tu entrenador de porteros, Galder? Se llama Pedro Gallego, en mi etapa juvenil y primeros años de mayor era el portero titular del Zamudio y ahora nos hemos juntado otra vez él como entrenador y yo como portero. Que igual hasta era el portero de aquel Zamudio que estuvo en segunda B, no lo sé si... No, en aquel entonces no. Que fue hace 20 años ya en la segunda B. No era que... Bueno, pues todos habéis tenido vuestros referentes y ya que estoy contigo, Galder, vamos a hablar un poquito de la trayectoria del Zamudio, vamos a recordar una de vuestras victorias más brillantes la cosechabais hace un par de semanas en Artunduaga ante el Vasconi a 0-2 bueno, este equipo juega como los ángeles el que mejor juega posiblemente de todo el grupo cuarto de tercera. Bueno, intentamos, por lo menos la verdad que la forma que utilizamos de jugar pues es un poco como ha dicho el compañero, un poco tipo Pec Guardiola de salir jugando... Pero hace muchos años, además tú que llevas toda una vida allí yo no recuerdo a un Zamudio jugando al pelotazo salvo que igual las circunstancias lo hayan exigido, pero como tal... Sí, desde que cogió Ivo en el equipo nos ha inculcado esa forma de jugar donde el portero tiene un papel importante a la hora de salir jugando el balón y bueno, nuestro juego se basa en eso en salir jugando, en mover rápido e intentar crear juego de esa forma. El Zamudio se ha caracterizado siempre por dar oportunidades a jóvenes valores y muchos de ellos están dando el salto a categorías importantes bueno, Pradera, Galloso, Iñaki o La Hortua que ahora está en el filial del Zaragoza bueno, sois un trampolín pero aparte tenéis ese toque de veteranía tú y unos cuantos más que hacéis, digamos, esa mezcla perfecta digamos que habéis dado también un salto cualitativo este curso con respecto a los anteriores. Sí, es bonito ver luego a la gente, a chavales jóvenes que han estado contigo que van poco a poco hacia arriba como has comentado, Galloso, Iñaki o La Hortua Íñigo Pradera les vas viendo que van para arriba y en cierta manera te hace mucha ilusión verles que van evolucionando la verdad que el trabajo del director deportivo de Raúl Oroño junto a Ivonne ese sí que jugó en segunda B con el Zamudio hace 20 años no sé si me acuerdo de Raúl pues se están viendo los frutos de estos últimos años que salen muchos chavales jóvenes y que hay mucha gente que quiere venir a jugar al Zamudio ahora fíjate, por ejemplo, Paula Basolo que es un lujo tenerlo en la categoría sí, es un gran jugador tiene mucha calidad un jugador que ha estado jugando en segunda división B ha jugado contra el Madrid un referente sí, sin duda y el Zamudio ahora mismo es el líder le sigue muy de cerca el Balmaseda hemos tenido aquí a protagonistas de ambos equipos en las últimas semanas y hombre, todos intentan quitarse un poquito esa presión pero da la sensación como que Balmaseda y Zamudio son los que aspiran a ser campeones casi todos damos por hecho de que va a haber playoff para ambos equipos y la duda es quién será el campeón sí, todo el mundo habla de eso y todo el mundo habla de lo mismo de que Zamudio y Balmaseda yo tengo la experiencia de hace unos 5 años de quedar primero en la primera vuelta en tercera división y al final de liga nos terminamos novenos o sea, al final el que todo el mundo hable de ti está bien y es bonito pero lo que marca es el final de liga entonces nosotros vamos trabajando poco a poco cada día y lo que queremos llegar es al final de liga a esos puestos bueno, hay calma por lo que veo, ¿no? el famoso partido a partido sí, yo creo que sí pero ya firmábamos, ¿no? acabar el curso así sí, ahora mismo que acabe hoy mismo la liga a ver si lo vais a reencontrar la temporada que viene con algunos de los aquí presentes Baracaldo si es que no ha subido o si está River si es que tampoco ha subido a segunda porque Raúl de momento las cosas no marchan como estaba previsto bueno, esperábamos llevar más puntos, ¿no? al final el objetivo que se marca la plantilla es hacerse los 46 lo más pronto posible y luego, pues bueno siempre hay ilusiones hay retos que son guapos y chulos por conseguir que es, bueno, llegar a poder disputar ese playoff porque no, no cabe duda que bueno hay mucha igualdad en el grupo y a todos nos gustaría y además es lo guapo y lo chulo de estar en ese estado conseguir esos playoff con un equipo humilde y con, de tradición jugar playoff es muy complicado con el Racing, con el Cádiz con la Ponce como dice Alejandro pero bueno, yo creo que hacerlo también con un equipo humilde pues es todavía más bonito sí, porque es verdad que una plaza como ese estado tiene su historia pero en esa primera temporada de Ángel Viadero yo diría que pocos daban un duro por el equipo verde y negro sobre todo después de la primera vuelta irregular la segunda vuelta creo que fue una racha de 7-8 victorias consecutivas una barbaridad que os situó en lo más alto de la tabla y al final os quedasteis a un gol del ascenso todavía escuece aquello página pasada no, no, al final el fútbol no cabe duda que, bueno nos falta un poco pero bueno porque el premio es muy gordo, ¿no? que es subir a segunda por eso cuesta tanto y por eso es tan complicado al final el fútbol ¿qué le vas a decir al Atlético de Madrid que perdieron al Champions en el 93? bueno, pues nosotros se nos fue desgraciadamente un ascenso que sobre todo para la afición y para el pueblo hubiese sido la leche igual que para todos nosotros pues bueno al final el fútbol no cabe duda que pues está en la mente de todos y quedará en la mente de todos y bueno y ojalá podamos tener algún día otra oportunidad como esa con este equipo con esta afición fíjate marcarle 5 al Albacete entre casa y fuera y no conseguir no conseguir el ascenso claro que también vosotros encajasteis la misma cantidad de goles bueno, la temporada pasada transición vamos a denominarla así y este curso os encontréis con bueno, pues con ese con ese shock la salida por motivos personales de Félix Arrugarte que ya lo hemos comentado aquí las últimas semanas y llega un nuevo tándem entre comillas lo de nuevo porque Chus era el ayudante de Félix y bueno John González que ha llegado hace unas semanitas desde el retuerto para ayudar ¿todo eso os hizo daño o os han juntado un poquito un montón de circunstancias y de factores? bueno, no cabe duda que prácticamente seguimos la línea porque seguimos empatando casi todos los partidos pero sí que choca pues bueno siete jornadas el año del centenario del club en el que bueno pues has ganado has ganado solamente un partido pero bueno también solo has perdido uno pues esa decisión del entrenador por temas personales pues bueno pues no cabe duda que choca el vestuario sigue igual que siempre sigue igual de un nido o sea no ha habido ni que reforzar nada porque es que no ha habido ningún problema dentro y continuamos con esa línea y esperamos pues bueno pues conseguir un par de victorias que nos haga mirar un poquito más para arriba sí porque ahora mismo digamos que el pero del equipo son materializar las ocasiones pero desde luego pólvora hay a pesar de alguna lesión como la de como la de Leandro la defensa la tenéis ahora falta atinar o sea tu trabajo lo estás haciendo no 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 mi trabajo no es al final es un es todo un colectivo no no cabe duda que bueno esos seis goles es porque porque el equipo está defendiendo bien no porque pues tema individual y nada y el debe es un poco que tenemos pues pues conseguir alguna victoria más que sumar de tres en tres pues porque empatando ocho partidos pues de doce pues pues sumas de un uno y son poquitos pero esos de esos ocho ocho empates pues hemos podido sacar perfectamente de alguna victoria más que a todos nos hubiese gustado y vernos un poco más arriba pero bueno al final creo que que los objetivos te los vas marcando partido a partido y la liga se juega los diez últimos partidos yo firmo estar a seis puntos del del cuarto los últimos diez partidos y es cuando te juegas de verdad todo en la liga bonito reto este domingo ¿no? el salto del caballo frente al Toledo un campo de amplias dimensiones y una plaza propicia para dar la campanada y conseguir esa victoria tan ansiada que rompa un poquito esa dinámica de los empates sí hombre a todos nos gustaría conseguir la victoria y bueno en un campo también histórico ¿no? el salto del caballo y con además que tienen un un muy buen equipo y bueno esperemos que poder conseguir un buen resultado y ir a por a ganar el partido bueno vosotros Alejandro también sois de del partido a partido no le gusta nada a David Movilla que se hable del medio plazo ni mucho menos que ya estemos con la cabeza puesta en el duelo copero así que ya habrá tiempo de hablar de esa cita ante el Valencia vuestro próximo objetivo se llama Rayo Majadahonda el sábado a las 4 de la tarde un equipo que clasificatoriamente puede engañar o que puede dar sensación de irregularidad pero tiene una serie de futbolistas determinantes así que otro de los llamados partidos trampa sí puede ser un partido trampa porque si miras la clasificación creo que están pues mitad de la tabla hacia abajo rozando puestos de descenso pero bueno es un equipo que hace muchos goles pero también encaja y que juega muy bien al fútbol y bueno le puso las cosas muy difíciles a Madrid Castilla con el sexto me parece que empatasteis a uno nos ganó fue una de las dos derrotas la primera derrota del sexto fue a manos del Rayo entonces no podemos subestinar no podemos enfraular a nadie porque aunque en casa tenemos una recha muy buena de ganar todos los partidos pues el día del mensajero que venía como colista nos puso las cosas muy difíciles incluso me anularon un gol no sé si es ilegal de aquella manera y en el año 90 pues tuvimos la suerte de meterle un 1-0 así que nosotros como dice nuestro entrenador pues pensando en muy a corto plazo y en muy a corto plazo se llama Rayo Maja Onda y luego llegará el duelo ante el Castilla en Valdebebas que eso será otra historia un partidazo a buen seguro pase lo que pase este fin de semana si hombre los dos primeros en Castilla pues llegaremos los dos primeros pero eso no quiere decir nada sino yo creo que antes de empezar la liga ves el grupo 2 de segunda división B y creo que con el dedo señalaríamos todos en Castilla como principal favorito y el resto del equipo estaríamos pues en un nivel muy parejo nosotros estamos como te dije antes en una buena racha y bueno pues el domingo esperemos conseguir la victoria de entrar al Rayo para luego ir a Castilla también a ganar y que sea todo todo lo bonito que quiera el partido pero que los puntos vengan para para la César Borja en vuestro caso un recién ascendido tiene como meta mantenerse de momento vais cultivando esos puntitos necesarios para lograrlo porque además empezasteis muy bien incluso en en puestos de de playoff sí pero como ya hemos dicho hoy todo muy largo al final esto es muy largo y además en tercera división sí que estoy viendo que está todo muy pegado desde el primero hasta hasta el decimo quinto no sé si hay un margen de cinco o seis puntos y al final coger una buena racha de dos o tres victorias tira para arriba y si coges una mala racha te ves abajo entonces al final hay que intentar mantenerse arriba primero de abajo para arriba y luego ya cuando lleguemos a final de temporada ojalá hayamos conseguido mantenernos y si es posible mirando para arriba creo que tú eres el único de los cuatro aquí presentes que juegan en un campo de césped artificial eso para un portero también es una puñeta ¿no? sí por el tema de los botes y demás sobre todo depende de la generación no sé Chesuri si es de no es de las primeras de las antiguas sí bueno al final es lo que hay y uno se acostumbra no te queda otra al final yo creo que los porteros para esas cosas sí que nos cuesta un poco al principio y sí que nos podemos quejar un poquito porque todos queremos tener un campo de hierba natural cortita y que cuando nos tiremos disfrutemos y no que cuando te tires pues te pueda doler pero al final te acostumbras y te haces a ello muy rápido además jugáis en casa este fin de semana si mal no recuerdo contra quien nos enfrenta ahorrar a la victoria bueno digamos que es un rival directo sí o sí eso es y ya nos toca creo que llevamos cinco o seis partidos sin ganar así que demasiados empates así que a ver si somos capaces de coger una victoria y empezar una buena racha de victorias vosotros Galder contra quien jugáis este fin de semana jugamos el viernes con el Guecho sí contra el Guecho jugamos partidazo también sí el Guecho uno de los equipos que está por arriba en los primeros puestos ha sacado puntos al final lo que dice Borja está muy igualado y pierdes dos partidos te vas un poco para abajo y ganas dos partidos y te vas para arriba entonces esto es muy largo y hay que seguir partida a partida el Guecho de John Moreno de los recién ascendidos que está haciendo un gran trabajo y también el Vitoria el equipo convenido de Leibar digamos que está habiendo muchas sorpresas esta temporada en tercera sí este año como faltan igual un poco los equipos un poco como años anteriores punteros digamos Arenas Portu Guernica este año está muy igualada la categoría cualquiera gana cualquiera está muy igualada entonces al final ya veis la clasificación en seis puntos están 15 equipos entonces un día ganas al primero otro día pierdes contra el anteúltimo y entonces la clasificación te va dejando a final de liga donde te tiene que dejar pero de momento está todo muy igualado y todavía estamos terminando la primera vuelta y esto es muy largo bueno pues vamos poniendo punto y final a este nuevo programa de nuestro fútbol Borja a todos los porteros Alejandro que siga la cosa como hasta ahora más no se le puede pedir que nadie nos toque que sigamos así así de bien todos Raúl vosotros aunque encajéis algún gol más para arriba encajar más goles y sacar más puntos y bueno gracias a vosotros es un placer compartir este rato y que mejor que con porteros mira que nos hemos quedado con la gana de tener un entrenador para ver cuáles son los métodos pero bueno otra vez será nuestra segunda entrega de porteros que tenemos unos cuantos y muy buenos aquí en nuestro territorio y Galder vosotros pues también a seguir en esta línea y suerte para para este viernes ante el guecho de nuestro buen amigo John Moreno ojalá y a ustedes como siempre gracias por estar ahí dentro de siete días nueva cita con nuestro fútbol el vizcaíno el más cercano pero ya saben que de lunes a viernes la información deportiva la pueden seguir en Tele7 tanto a las tres menos cuarto como a las ocho y media de la tarde hasta la semana que viene Agur 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 Agur